Estamos con Luz, Melba, ¿cómo estás? Encantada de saludarte. Melba, cantante conocida de todos ustedes de muchísimos años. Años no por edad, sino por calidad. Hay que ver el arreglo, ¿no? Ay, qué bien, qué bonitas palabras. ¿Qué de tu vida? ¿Tiempo que no te veía? Me siento bastante satisfecha, muy contenta por la última grabación que hice para el sello Yemsa. Ah, qué bueno. Sí, ha tenido bastante venta. Creo que eso es importantísimo para uno que hace con tanto cariño, con tanta dedicación nuestra música peruana. Por supuesto. Es bastante difícil, tú sabes, la venta, todas esas cosas, ¿no? Pero creo que no es imposible, poniendo bastante cariño, poniendo esfuerzo, que es lo principal, ¿no? Es que el artista criollo vive a base de esfuerzo. Pues yo por eso trato de apoyar, porque es muy dura la lucha para el artista criollo. Acá, porque salen afuera y se los comen. Dime, aparte de eso, ¿estás actuando en algún sitio? Mira, sí, he estado viajando casualmente a Trujillo, haciendo unas presentaciones. Aquí en Lima estamos trabajando casi siempre en sitios particulares, ¿no? Que no falta y estamos ya proyectándonos para grabar un disc compact también para Yemsa, porque Yemsa siempre se pone la camiseta de nuestra bandera peruana. Tú sabes que era una actriz española, digo era porque dejó de actuar, se convirtió en cantante. Cantaba bonito, pero ella normalmente hacía teatro nada más. Y de pronto un día, Chabuca, que en Padezcanse, en España la oyó cantar, le gustó, le agradó. Le dijo, ¿por qué no cantas La flor de la canela? Pero fue en una reunión, en un poco así de broma, ¿no? Y cantó La flor, ella se llama María Dolores Pradera. Gustó tanto, lo cantó también, que cambió su carrera, dejó de ser actriz y se dedicó a cantar música criolla, sobre todo los valsecitos. Y tú sabes que yo le rindo un homenaje a María Dolores Pradera, que era una gran actriz, primerísima actriz, y ahora pasea el vals peruano con un casticismo fabuloso por el mundo entero. Y recuerdo que uno de los últimos viajes que Chabuca hizo a España fue a llevarle de parte del gobierno una medalla de oro a María Dolores. Sin embargo, cosa curiosa, María Dolores Pradera nunca ha venido a cantar al Perú. Sería estupendo, extraordinario. Y yo pienso que en algún momento, de la misma forma que Chabuca le rindió homenaje a esta mujer que ha dedicado parte de su vida, a Dios ya te puede decir, a cantar lo nuestro, que bonito fuera que algún día viniera María Dolores, porque canta con un estilo, con un señorío, se pone la ropa y es una cosa encantadora. Sé que no llegamos hasta España, ¿no? Pero de todas formas, mi respeto y mi agradecimiento a que esa mujer que canta tan bonito lo que yo... Ay, 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 marinera de mi tierra, marinera limeña, con elegancia. Toma, 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 baja, pam, 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 ah cosa buena ay 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 que malambo hay cosa buena toma a gusto y elías a a gusto y elías a caramba ay 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 parto la lava y la harina ay 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 a gusto a gusto queridas pues para que me amarte las marteladoras caramba para que me amarte las marteladoras caramba ya lo disipularon ay 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 me estas queriendo cantando, cantando, cantando ay 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 vivo penando cantando túmbala ¡Toma! 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 ¡Dale! 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 ¡Así! ¡Toma! 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 No sé qué han venido a hacer los exteranjeros, saliva han venido a poner unas luces tan dañinas, no sé qué han venido a hacer los exteranjeros, saliva han venido a poner unas luces tan dañinas, le llaman la luz eléctrica, competidora del gas, por más que sea bonita siempre causa enfermedad, le llaman la luz eléctrica, competidora del legal, por más que sea bonita siempre causa enfermedad o reír. ¡Toma! 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 ¡Llega! ¡Qué bonito! ¡Así! ¡Rompe ese cajón! ¡Así! ¡Hasta cuando vida mía tengo que seguir pelando así! ¡Cuchucho! ¡Cuchucho! ¡Cara de perro! ¡Frijones no están guardando! ¡Son de ayer! ¡Borico lo va a comer! ¡Borico lo va a comer! ¡Para que se acabe todo y quedar como en familia o rey! ¡Una dedonda, de trena cadena, rabo del puco de ver! ¡Se duco a andar, andar del millar millón! ¡Cuéntala bien que las once son! ¡Una dedonda, de trena cadena, rabo del puco de ver! ¡Se duco a andar, andar del millar millón! ¡Cuéntala bien que llore, lloraba samba! ¡Qué lindo! ¡Luz Nelva! ¡Qué bonito! ¡Ven para acá, mi amor! ¡Contigo, Perú! ¡Pero que no sea de boca para afuera, sino de corazón para adentro! ¡Contigo, Perú! ¡Hasta el lunes, si Dios quiere! ¡Recuerden que el fin de semana hay que ir a visitar al Señor! ¡Adelante! Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú Emocionada, doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú Eres muy grande y lo seguirás siendo Pues todos estamos contigo, Perú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!